Tranquilos, después van a ver su cita donde quise ir. Muy bien, buenas tardes chicos. ¿Por qué son tan poquitos cada vez? ¿Siguen en exámenes? Muy fácil es mi clase. Entonces han dicho, ¿para qué voy a las teóricas? Es demasiado fácil el examen, no voy a perder. ¿Quieren que empiece a llamar lista? ¿Para qué? ¿Para qué no vean los que no vienen? ¿Por qué son envidiosos? Todos tienen la oportunidad. Yo nunca iba a teóricas, ¿muy bien? Cinco casos 51. No más para darles premio de la clase de hoy, van a llegar casi todos los casos críticos. Este segundo parcial. Así que atentos. Ya hemos hablado mucho del oído externo, del oído medio. Nos falta hablar las patologías de la ilimitación. Vamos a hablar de hipocustios, ¿muy bien? Pero ahora vamos a hablar sobre lo que es el vértigo. ¿Alguna vez han tenido vértigo? ¿Mareos? ¿Se siente bonito? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Han visto que el cuarto gire así? Que ustedes no puedan controlar y quise a dar puertas, ¿sí? Es feo, ¿verdad? Se quieren marear, se quieren vomitar, se quieren caer. Perder el equilibrio, tener pérdigo, tener mareo. Por el nombre de la palabra, pues, no es una emergencia como tal, ¿ya? Pero es muy incapacitante para una persona tener una crisis de mareo, una crisis de bérdigo. Porque no puedes caminar, porque no puedes estar quieto, no puedes encerrar los ojos o sientes que empeora todo, ¿ya? Y si los abres, no te empiezas a dar puertas y tú solo quieres vomitar y crees que tu cabeza está en un tumor o va a explotar, porque tu cabeza no te va a dar puertas, ¿bien? Entonces, esta pérdida de equilibrio, pues, tenemos que aprender a cómo tratar, ¿bien? Tenemos que saber qué cosa hay que hacer cuando un paciente se nos aproxima que tiene mareos. Entonces, para eso hay que reconocer las cosas básicas que ya hemos visto. Por ejemplo, el equilibrio, que es lo que ha perdido mi paciente, ¿qué es el equilibrio? ¿Fijo? En mi penetración, pero si estoy de cuatro y no me caigo. ¿Qué es el equilibrio? ¿Parlarse? Es cuando mi amante y mi esposa no se conocen. No se conocen, pero se llevan bien. Entonces, el equilibrio es un proceso dinámico, ¿muy bien? Que responde a la capacidad del cuerpo para mantener una posición, ¿muy bien? Debe ser la posición que quiera, pero tiene que mantener esa posición. ¿Ustedes controlan su equilibrio voluntariamente? Sí, no, no sé, doctor, avance una vez. La verdad es que no. La mayoría de las cosas que controlan, que controlamos por el equilibrio, son inconscientes. Son involuntarias, o sea, que son una respuesta a un estímulo que hay en nuestro alrededor. ¿Qué se llama eso? Cuando hay una respuesta a un estímulo de manera involuntaria. Por ahí vas, pero no es autónomo autónomo. Eso se llama reflejo. ¿Muy bien? El equilibrio funciona a base de reflejos. Ahora, ¿cuáles son esos estímulos que tenemos? Primero, los estímulos que reconoce el oído, o sea, la posición de la cabeza. ¿Bien? Segundo, los estímulos visuales, o sea, lo que yo veo. Porque si yo veo dónde estoy parado, hacia dónde estoy. Y tercero, los estímulos que me dan los músculos proprioceptores, ¿no? Los receptores proprioceptores, como los usos musculares. Estos usos musculares, ¿qué me dicen? ¿Qué me indican? Cuando se mueve el músculo. Si este se contrae, el de aquí se va a activar para indicar a mi cabeza que este se ha contraído y este se ha relajado. ¿Bien? ¿Cómo se llama los músculos? Usos musculares, ¿bien? Receptores proprioceptores. Entonces, estos tres en conjunto llevan todos los estímulos al núcleo vestibular, que está coordinado por quién? O el cerebelo. Y me dan dos respuestas específicas que queremos saber hoy. El reflejo vestíbulo ocular y el reflejo vestíbulo espinal. ¿Para qué? El reflejo vestíbulo espinal controla los músculos del cuerpo. Y el reflejo vestíbulo ocular, los ojos. ¿Muy bien? ¿O será lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Cuál es la diferencia? El marido es objetivo. ¿Y el vértigo no? Es objetivo. Si yo digo estoy mareado, digo estoy con vértigo. Si digo estoy mareado, estoy con vértigo. ¿Es diferente? Si no me equivoco, el vértigo es que las cosas se mueven y el marido se usa. Pero las cosas se mueven para mí. No es que se están moviendo de verdad. ¿Ve? Entonces, sigue siendo mi percepción. ¿Verdad? Así que es subjetivo. Hace muchos, muchos años, a los autólogos se les encanta la idea de separar los músculos. ¿Ve? Que el vértigo es la sensación subjetiva de movimiento de la lengua por la manera de la sensación de que le voy a caer. Pero, esas definiciones son muy ambigües cuando hablamos del vértigo. Así que por los propósitos de nuestra materia, se va a hacer lo mismo. ¿Muy bien? Cuando un paciente, o en alguna historia clínica, o cuando yo hable de un paciente con mareado vértigo, vamos a referirnos a lo mismo. Lo mismo es índice de desequilibrio, inestabilidad, aturdimiento. Cualquiera de estas palabras va a ser el mismo conjunto de este sí. ¿Ya? Esto es, ¿qué se llama esa? Sin leer. Estos son mis tácticos. ¿Bien? La mayoría de nuestros pacientes van a acudir con los mis tácticos. Y nuestro deber es estudiar este mis tácticos. Pero antes de estudiar el mis tácticos, hay que tranquilizar a nuestro paciente. Porque yo les prometo, un paciente que tiene una crisis de vértigo, va a estar más alterado que cualquiera de los felices. ¿Bien? Va a tener sensación de muerte. Entonces nosotros tenemos que calmar a nuestro paciente y abordar primero la historia clínica completamente detallada. El tiempo de evolución, ¿cuánto ha empezado? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuántas veces? Síntomas vegetativos, náuseas, vómitos, diaporesis, síncope, problemas otológicos, hipoacusia, pinitus, otorrea. ¿Qué desencadena el vértigo? Si es cuando se cambia de posición, cuando se para, cuando se agacha, cuando camina, cuando toma algo, cuando se golpea. ¿Qué es lo que ha desencadenado esto? Y síntomas neumológicos. ¿Bien? Más que todo la visión doble. ¿Qué significa visión doble? ¿Cómo se dice? En términos médicos. Diplomía. Diplomía. ¿Y qué puede causar diplomía? Piensa. Neurónomos. Neurónomos. No. Estrabismo. El estrabismo. ¿Qué es estrabismo? La división. ¿Y por qué se desviaría el ocular? Por ser por parte de un mundo. ¿Por qué qué? Para el segundo lado. Muy bien. ¿Y por qué se para el segundo músculo? ¿Cuál específicamente? Porque solo uno de los músculos tiene que paralizarse para que yo me adorme. Les doy la pista. Es un sé. No es superior. No es inferior. No es medial. Es muy medial. ¿Qué nervios controla ese músculo? ¿El accesorio? ¿El accesorio o no? Del uno al dos. Muy bien. ¿Por qué les encanta eso? Vamos a repasar un poco de eso. Porque es importante para este tema. Primero. Cuando hacemos el examen físico. La otoscopía. Fundamental. Yo tengo que descartar todos los problemas de hoy. Y segundo. Evaluamos los pares craneales. ¿Cuántos hay? Muy bien. Muy bien. La otoscopía. La otoscopía. ¿Cuál es? La otoscopía. La otoscopía. ¿Cuál es? ¿Y qué valor es? ¿Cómo se ve? ¿Qué hace eso? ¿Qué se ve? Entonces, ¿cómo le van a medir? Está viendo bien. Puedes leer esto, esto, esto. Si tuvieran, pueden usarlo. Pero generalmente estos dos no van a medir. El tres, el cuatro y el seis pueden medir al mismo tiempo. ¿Qué se llaman estos? ¿Y el cuatro? El tropeal y el seis. Muy bien. ¿Y qué hacen estos músculos? Condigas y nervios. ¿Mueven los músculos de quién? ¿Y el cuatro cuál mueve? No hay un músculo tropeal. No hay un músculo tropeal. Se llama así porque el músculo está en la posición tropeal. ¿Cuál lo explico? ¿Este o este? Yo superior. ¿Cómo me vuelvan a ver esos seis? A ver, ¿cómo? Semiología. Cuando les enseñaban eso, ¿cómo así? ¿Cómo me dices? ¿Cómo saben que están funcionando todos? ¿Así? ¿Y yo puedo por allá así? ¿Así voy a mover? Sin mover la cabeza, que vea mi dedo y luego... ¿A dónde me lo vi dedo? ¿Así? ¿Así? ¿Flic? ¿Así? ¿Flix? ¿Flix? ¿Así? Hay letras, ¿no? ¿Veis? Una seta de zorro, un H de homero, muchas cosas para que yo pueda ver todos los movimientos de los ojos, el cinco, ¿qué se llama? Entre géneros, ¿no ve? ¿Y cómo valoran eso? Me dan un sopapo. ¿Algodón? ¿Para qué? ¿Qué valor? ¿Qué es el cinco? Sensibilidad. ¿Veis? ¿Entonces qué le voy a poner? ¿Algujas? ¿Algodoncito? ¿Y qué más? ¿Pellicitos? Se hacen con ranquitas, tienen que ver el dolor, la temperatura, la sensibilidad fina. A ver, el siete, facilita. ¿Y cómo evalúan eso? ¿Qué le dicen? ¿Que se sorprendan? Así va a ser su cara. Que se enoje. ¡Dios! A ver, díganme, yo soy su paciente, ¿cómo evalúan mis músculos faciales? ¿Enojado? ¿Qué? ¿Sin más? ¿Así? ¿Qué cosa, doctor? Muy bien. Pero de arriba a la lado, díganme bien. A ver, ¿este músculo cómo evalúan lo que se llama? ¿Qué es froncío? ¿Así? ¿Enojado? ¿Enojado? ¿Así? ¿Eso está bien? ¿Esto no es froncío? ¿Esto levanta las cejas? ¿Cómo me dicen? ¿Levanté las cejas? ¿Y yo? ¿Así? Y luego, este, el que está alrededor del ojo, ¿qué se llama? ¿Orbicular del ojo? ¿No ve? ¿Cómo me dicen? ¿Es de nosotros? ¿Así? 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 ¿Qué si es re fuerte? Pero no me tienen que ver ustedes cómo están los ojos, cómo está este músculo. Cuando se llama esto, estoy dejando que del párpado, así es otro medio. ¿Qué más? Esto es elevador, que sonría, y si no me gusta reír, esto, ¿verdad? Están los dientes, que sople, que sirve, que abra la boca, ¿bien? Son pequeños detalles, porque a veces las parálisis no son tan notorios, ¿bien? Uno quisiera encontrarse a dos caras, pero no vienen así, vienen así todos los pequeños detalles que para el buen observador se dan cuenta. ¿El ocho qué se llama? ¿Y ese quién viene? Nosotros, ¿no ve? Si tiene mareos, pues ya sabemos que está mal, ¿verdad? ¿El nueve? ¿Cómo evaluar el bolso parito? ¿Qué le dicen? ¿Que trague algo? ¿Escupadlo? Meten sus dedos en su garganta, a ver, mueven así, ¿sí? ¿Qué hacen los paritos? Les doy una pista, mueven los músculos de la parita. ¿Bien? Ahora, cuando ustedes eran niños, alguna vez les han revisado el doctor con un baja lenguas, ¿qué les pedía que hagan? Abrir la boca. Además de abrir la boca. ¿Y por qué? Porque quiero ver si saben la letra A. Es para ver que la búmula se eleve, ¿no ve? ¿Y qué nervio y nervio a esos músculos? El elevador, el nervio del paladar. El glosoparito. ¿Bien? Entonces, si esa búmula está así y no solo se va a un lado, yo puedo entender que está paralizada. O incluso si se queda así caído, están los dos paralizados. ¿Bien? Es bastante obvio eso. Por eso evaluamos así. Y si tuviera dificultad para tragar que la faringe no se está moviendo perfectamente, igual tenemos una parálisis o unos signos que nos indican problemas de glosoparito. El 10, ¿qué se llama? Ustedes. ¿Ven? ¿Y cómo evaluan? El espejo. ¿Qué hacen? Olvídense de sus funciones vegetativas. Díganme función motora. ¿Qué controla el bajo? ¿Los qué? Ya, eso hay una pista. Es un músculo. Tiene que ver con mi materia. Músculos. ¿Los músculos? ¿Nadie? ¿Qué hay aquí? Ah, los músculos del cuello. ¿Ves? ¿Ves? Controla todos los músculos de la laringe. ¿Muy bien? Y si se acuerdan, las cuerdas vocales son músculo. Entonces, cuando hablamos hace esto, ¿no ven? Y si una está paralizada, solo la otra se va a mover. ¿Cómo va a estar mi paciente? Con una voz y una voz. ¿Con una qué? Voz bitonal. Más que bitonal, a esto le llamamos qué? Cuando cambia la voz. Se llama disfonía. ¿Ves? ¿Bien? Que se confunde con una roquera, por su nombre de las cuerdas vocales. Ahora, eso es un signo claro de una parálisis del décimo parataneal. ¿Qué vamos a saber? Que haciendo una laritostomía, viendo si la laringe se mueve, si las cuerdas vocales se mueven. ¿El once qué se llama? Accesorio que controla. Justo los músculos del cuello. ¿Ves? ¿Cómo evalúo eso? Pues si es mujer, le preguntan nomás, ¿qué importa si salga con mis amigas? Si no hace esto, entonces está mal. Porque siempre dicen, ¿qué me importa? Es lo que tienes. ¿Ves? El doce, ¿qué se llama? ¿Y qué controla? Se dice glosón. Los pies. Es la lengua. Es la lengua. ¿Y cómo evalúo eso? Saca la lengua. Ah, pues mueve aquí, mueve allá. Es muy sencillo, chicos. Eso es lo más fácil del mundo. Ahora, ¿por qué me importa eso? ¿Por qué repito tanto neurología si yo no soy neurólogo? No me valen el cárcel. Yo los voy a poner en el contexto. ¿Bien? Médicos recién graduados. Imagínense, así a lo menos. Están en su primer trabajo, un casito, de sueldo. ¿Quieres trabajar? Ocho mil pesos al mes, ya. Villatona. Muy bien. Médico de cuento. Están ahí su primer día. Es la fiesta del pescado. Todos están matándose entre ellos. Orgías por aquí, matas por allá. Ocaína por todo. Muy bien. Es caro. ¿Verdad? Y ustedes están de guardia en el hospital. El cirujano, el médico internista, el pediatra. Están borbados. ¿Verdad? Están limando. Ustedes no quieren tomar todavía porque están de turno. Y con su pijamita mueve, así de cheroque. Limándose las uñas y llega. Paciente. Doctor. Doctora. Paciente. El paciente ha venido porque tiene mucho marea. No puede quedarse quieto. Está mareado totalmente. Perfecto. Le hacen pasar. Le revisan. Le preguntan. ¿Qué más tiene? Su mujer, una cholita, les dice. No puede comer. No está pudiendo hacer pasar la comida. Le hablan y lo escuchan así, medio que está ronquito. Todo el rato así ronquito, pero no estaba respirado. A veces está viendo así doble de dos doctores en ciertas ocasiones. Y digamos que, por si acaso, como han visto, estaban justo viendo una película de parálisis facial y le notan una pequeña parálisis en la comisura. Y le digo, no hubiera comisura increíble. ¿Ya? Así poquito. Como que este no se enleva tanto. ¿Ya? ¿Qué hacen? ¿Qué les dice su instinto que hagan? Le curan, les apan la vida. Se roquetan. Le curan, les apan la vida. Le curan, les apan la vida. Le curan, les apan la vida. Pero, ¿qué les dice su primer instinto? Su primer instinto, les dice. Yo no sé qué es eso. Muy bien. Lo voy a... Muy bien. ¿A quién? A mí. Son las 11 de la noche. Yo, o estoy en mi casa viendo One Piece, o estoy ahí en la feria del pescado también. O sea, no les voy a contestar. Pero yo no soy el adecuado. Su instinto les dice que tienen que ir al... Al neurólogo. O al neurocirucano. ¿Es lo mismo? ¿Hacen lo mismo? Porque cuando yo digo, hay un neurólogo, me viene al neurocirucano y ya me está cobrando 50 mil dólares. ¿Qué hace el neurocirucano? Opera. Opera y el neurólogo no opera. A cualquiera de los neurólogos que manden, ¿por qué su instinto les dice al neurólogo? ¿Por qué? ¿Por qué hay daño al neurólogo? Si habla por mareos, ¿por qué no piensan en el oído? Porque uno si tiene mareos, piensa en el oído. Eso es lo que les enseño. El paciente está mareado. Ah, pero no sí. ¿Por qué? Ya, digamos que no han notado la parálisis. ¿Qué más les indica? La dificultad para prear, ¿cuál está resfriado? ¿Está rojo? No hay signos de resfrío. ¿Qué más? A ver, ¿cuántos pares craneales estaban afectados? Cuéntame. A ver, díganme por orden. El ocho está afectado, porque tiene mareos. ¿Cuál más? El siete. Ya, tiene la parálisis. ¿Cuál más? El diez. El diez, ¿por qué? ¿Cuál está afectado? Muy bien, ¿qué más? El cuatro. Muy bien, porque ve, no unirá, ¿verdad? Y el recto lateral no se está moviendo. ¿Cuál más? El nueve, tiene disfagia, porque no puede tragar. Es una disfagia ilógica. Muy bien. Entonces, en su lógica, yo sé que ustedes no se dan cuenta, pero no han pensado que, ah, cada uno de estos nervios se ha cortado aparte, ¿no ve? Se ha lastimado aquí, 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 aquí. No. Ustedes piensan que se ha lastimado el lugar de donde vienen todos estos nervios. ¿Y qué coincidencia? Aquí está el cuatro, aquí está el cuatro, aquí está el cinco, el seis, el siete, el ocho, y el nueve, el noven. Entonces, todos están por aquí. El seis está por aquí. Seis, siete, ocho, y el nueve. ¿Bien? Todos salen casi del mismo lugar. Entonces, yo pienso que ha pasado un accidente aquí. ¿Y qué tipo de accidentes cerebrovasculares hay? Muy bien. Puede ser hemorragio, por lo menos. ¿Qué quiere decir hemorragio? Que una arteria se ha reventado y ha sangrado. ¿Hisgénico? Que una arteria se ha obstruido y no le está llegando sangre. Les voy a decir algo. Hemorragio casi nunca es. Esos están en el cerebro más arriba. En otras partes. Suele ser isquénico. Justo la arteria cerebelosa posterior, suele ser la que se tapa y empieza a morir toda esta región. ¿Hay una para eso? ¿Pueden hacer algo? ¿Se puede hacer algo, aunque no ustedes, porque ya lo están derivando? Son diez minutos que han empezado el cuadro. ¿Cuánto tiempo tiene? Tres horas hasta que esto se muera completamente. ¿Y qué hay que hacer en esas tres horas? Hay que moverla así para que se rompa la piel y tal. O le metería un pequeño catácter o una de las arterias que llegue a su cabeza, con un radio intervencionista que me muestre cómo están las arterias, para ver dónde está el problema y desobstruirlo. ¿Hay un demorado? Porque si ustedes lo están derivando, ¿a dónde lo están derivando? A ver, de Villantunar, ¿y a dónde va del país? A tercer nivel, ¿cuál tercer nivel? Al miel, la base de un brazo. ¿Ves? Y ya les prometo, no hacen eso en el miel. ¿Muy bien? ¿Dónde creen que hacen eso? ¿En cuál? No hacen en cualquiera. ¿No? ¿Y en Los Ángeles? Hacen en el valle, a las penas, en el Belga. ¿Ves bien? Es un centro hemodinámico bastante fuerte que hace este tipo de radio intervención. ¿Muy bien? No hace cualquiera. Y tenemos tres horas. Es lo mismo que si usan un infarco. ¿Ves? Solo que ahora la glucita va a llegar a su cabeza. Si ustedes le meten medicamentos que degraden las lasan, las proteínas, todo eso, arctrombóticos, le dan un poco más de tiempo. Hasta aspirina, yo qué sé. La idea es que le den todo el tiempo posible y lo manden. Justo les he hecho Villantunar y porque Villantunar tardan cuatro en llegar aquí. No es tres a cuatro horas, ¿no? Si él se apura unas tres horas para llegar y le pueden salvar. Si pasa ese tiempo, no es que se va a morir. ¿Qué va a pasar? El daño es para siempre. Eso se muere y esas neuronas no revienen. ¿Veis? Entonces, de eso se trata hacer diagnóstico. ¿Veis? Porque si un paciente viene con mal diagnóstico, es muy fácil. Hácelo ir, gastar. Y la han perdido todo el tiempo que tenían en hacer un mal diagnóstico. Y no les viene tan fácil. Como decir, yo tengo esto, ustedes tienen que buscar eso buscando los pares craneales. Por eso es el examen neurológico. Y en una de esas capaz de salvar, porque si salvan esto, rescatan eso, todas las funciones vuelven a la norma. Se pierde todo lo malo que tenía. Mareo, la diplotía, todo. No rescatan eso, pues todo se queda. La fisioterapia ayuda, pero es aún como. ¿Muy bien? Para eso es esto. ¿Muy bien? Cuando yo vea el paciente, voy a buscar el nystagmus. Facilito. Como cuando vuelvo los ojos, voy de un lado a otro, voy de arriba a abajo. Un nystagmus tiene una fase lenta y tiene una fase rápida. Lo que van a ver ustedes es la fase rápida. ¿Muy bien? ¿Qué es lo que tienen que ver? Yo necesito que vean, uno, qué dirección está yendo este nystagmus. Puede ser que sea horizontal o puede ser que sea vertical. Y yo necesito que me digan a cuál dirección está yendo. Si solo va a la derecha, solo va a la izquierda o acá. ¿Por qué hacemos eso? Porque si ese nystagmus es unidireccionante y solo va a un lado, es muy probable que el problema sea del oído, del inferior. Pero si ese nystagmus va de arriba a abajo o cambia de dirección, tengan 100% seguro que es un problema central. ¿Bien? Practicaremos. Por ejemplo, este nystagmus. ¿Y el nystagmus? Sí, a lo de. Hay nystagmus. Es horizontal, vertical. Izquierda, izquierda, derecha. Izquierda. Izquierda. ¿De qué? Uno más fácil. A lo de. Ahí está. Es estar girando, ¿lo ve? Hacia arriba, va. Ese es rotator. ¿Vale? Uno más fácil. Ahí está, ¿y? Horizontal, vertical. Izquierda, derecha. ¿Derecha? La del paciente, ¿no ve? El paciente, no es su derecha ¿Su izquierda? Así es su derecha, muy bien, perdón Llegamos de cómo Eso, a ver, bien, veanlo bien, tranquilos ¿Vertical? A ver, veanlo bien Es vertical, principalmente vertical ¿Arriba o abajo? Arriba, ¿central o periférico? Patología central, muy bien A ver, este Llegamos de cintas, este es el que más Lo gusta y te va a leer Es el más sutil, el más suavito Y el que a veces se apaga rápido ¿Hay distancias? ¿Horizontal o vertical? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda o derecha? Este creo que sí va a la izquierda A ver, véanlo Pueden ver Más de cinco segundos ¿Hay distancias? Sí ¿Arriba o arriba o abajo? Este es multidireccional Así, 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 así ¿Bien? ¿Central o periférico? Periférico Perfecto ¿Hay distancias? Sí ¿Sí? Ese le hace un distancias ¿Ya? Es un error Es un movimiento pendular de los ojos Pero eso corresponde a movimientos Neutrónicos de los músculos No provoca mareos No está asociado a un daño del oído ¿Bien? Simplemente le pasas por adicamento La prueba de HIIT La vamos a hablar un poco antes Es cuando yo tomo a mi paciente Algo que mire fijamente a mis ojos Y su cabecita muevo de un lado a otro Y luego paro rápidamente Al otro lado lo mismo Lo normal es que siga mirando mi nariz fijamente ¿Verdad? ¿Qué es lo normal? Pues que sus ojitos cuando yo paren Me van allá Y vuelan a mirar Eso no es normal Eso quiere decir que hay un retraso En el reflejo vestido ocular Y ese reflejo es muy rápido Para tener un retraso Entonces Véanlo Ahí no pasa nada Al otro lado Eso Cuando hay un retraso en el reflejo vestido ocular Ahí mi cabeza piensa que esto es periférico ¿Bien? Porque quiere decir que el ruido se me está funcionando ¿Bien? La prueba de el test de SKU Es muy sencillo Yo le tapo los ojitos a mi paciente un ojo Y luego le tapo el otro Lo normal es que no pase nada Lo normal es cuando esta mirada se desvía O hacia arriba O hacia abajo ¿Bien? ¿Por qué? Porque eso me está indicando que hay un problema Central ¿Bien? Que no está corrigiendo bien el movimiento ocular Entonces Esto ya es un problema Las pruebas posturales La hemos hablado La prueba de romper Cuando se queda quietito con los ojos cerrados Y la prueba de utemper Cuando el paciente marcha sobre su misma posición Las pruebas de coordinación Para ver el diagnosinesio Tenemos ahí Las pruebas para evaluar La vía de estímulo Cereveloce Esta es muy sencilla Todos la conocen Cuando le decimos que toque su nariz Y toque mi dedo Muy fácil ¿Lo han hecho alguna vez? Háganselo entre ustedes Toca mi nariz De mi nariz De mi nariz De mi nariz Todos pueden Cualquier persona con coordinación Tiene que poder hacer esto Cuando no hay coordinación Se nota claramente Cómo va fallando Al tratar de conectar con los dedos Pero mi favorito Es la prueba del mantequillero Muy bien Agarren sus palmas Ponen sus músculos Muy bien Y luego hacen Este movimiento Rápido Así Como poniendo mantequilla al pan Cualquiera puede hacerlo Muy bien El que no coordina Pues va a tener Mucho problema Para hacerlo al mismo tiempo Eso es un problema De coordinación Cerebeloso ¿Algo? Ruchi Dime Sí, estoy en clases ¿Qué pasa? Ah, estoy en toque De la muerte Para los vecinos Bien Espíritu más un poquito Ya, estoy en clases Muy bien ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué evaluamos un paciente Con mareos así? Porque tenemos que hacer Dos disfunciones Problemas peripéricos O problemas Centrales Los síndromes vestibulares Centrales Piden causas Diferentes Como vamos a hablar Esquenicas Hemorragicas Degenerativas Y tumores Porque los tumores Son a largo plazo ¿Bien? Y cuando hablamos De síndromes Vestibulares Periféricos Tenemos causas Específicas Como el PPB La neuronitis vestibular La enfermedad Temenía Y la laberintitis ¿Bien? Hay algunas causas Que están así como En la línea No sabemos Si es de aquí y de allá Por ejemplo Traumas También Fallas metabólicas Problemas circulatorios Y medicamentos Estos ya están como Que cambios Pero Son causas De problemas Vestibulares Los periféricos Pues la laberintitis Ya conoce Es una consecuencia De la Cortitis Así que vamos a hablar De estos tres Ahora El PPB Significa Vértigo postural Paroxístico ¿Qué es Paroxístico? ¿Qué? Muy bien ¿Y qué es postural? Y benigno Que no es malo ¿Ven? Es cuando te da un mareo De repente Cuando cambias de posición Clásico, clásico Paciente que dice Me levanto Y me da mareos Me echo en la cama Y me da mareos Giro mi cabeza Y me da mareos ¿Por qué sucede esto? La causa Causa específica No hay Sabemos que existe Lo que es un desprendimiento De botolitos Que se encuentran aquí ¿Ven? En la mácula Y estos botolitos Empiezan a flotar En el líquido El lugar que le gusta Mucho Es justo por aquí Por el canal semicircular Posterior ¿Ya? Aunque el lateral También les gusta bastante Y el problema Es que cuando yo hago Este movimiento Justo donde están Esos canales Los botolitos Trim, trim, trim Mueven las células Ciliadas Y provocan estímulos Provocan marea Por eso me viene un vértigo Pero este vértigo es Rápido Aparece y Desaparece Dura 5, 10, 15 segundos Máximo Puede tener náuseas Puede tener vómitos No hay nada de coagusia Nada de pituitos Solo viene un marea Es un síntoma Yo diagnostico Con la prueba De Dix-Holpye Muy bien Dix-Holpye Que se pueden llamar Ustedes Que no hablan de un des Fácil Paciente sentado Sobre la camilla Hago girar su camilla Su cabeza 45 grados a un lado Y rápidamente Va su cabeza Colgando fuera de la camilla Obviamente Ustedes agarrando Su cabecita Esto va a hacer Que los otolitos Se estimulen Justo donde deberían Estimularse Y va a provocar Un distanio Se va a provocar Un marea Esta prueba Es 100% Patognomónica De esta enfermedad ¿Qué quiere decir Patognomónico? ¿Solo específico? Patognomónico Quiere decir 100% sensible 100% específico O sea que No hay falsos negativos No hay falsos positivos Si esto sale positivo Es BPP ¿Pueden darte medicamentos? Claro que sí Los medicamentos Siempre ayudan Para los mareos Pero a mí me han enseñado Que si esto tiene Un problema mecánico La solución Tiene que ser Mecánica Tenemos que Recolocar Esos otolitos En su lugar ¿Bien? Para eso tenemos Varias maniobras Dos que les voy a mostrar Es la maniobra De Eplei O Eplei Y la maniobra De C ¿Bien? La de Eplei Empieza muy parecido Como la de Dix-Fort-Pait Igualito Sentadito el paciente Cabeza a un lado Lo agachamos Luego de que el paciente Está con su cabeza Colgando a un lado Movemos la cabeza Cuarenta y cinco grados Al otro lado ¿Bien? Como aquí Y después hacemos Que el paciente Se recueste Sobre su hombro Con la cabeza Mirando Al suelo Como aquí Luego lo levantamos Y en teoría Todos estos otolitos Que estaban flotando Tendrían que volver Hacia la mano Le decimos Que no se mueva Un par de días Que esté quietito Para que se pegue Y no se desprende otra vez Y listo En muchas ocasiones Una de estas maniobras Es suficiente Para poder Solucionar el problema A veces se necesita Varias sesiones Pero Esta es la maniobra ideal Cuando el conducto Lateral Es el que está afectado Generalmente Usamos la de C Que es más sencilla El paciente Acosta a un lado La cabeza Mira allá Y Con toda la velocidad Del mundo Lo hacemos a un lado Así Muy bien Esto es para Recolocar Más que todo El conducto Selecicular Lateral ¿Cómo podemos Hacer esto A lo que es Que es A lo que es A lo que es Eso se hace Con la de Discolpike Generalmente La discolpike Realiza solo Que el conducto Selecicular Posterio Ahora Cuando quieren saber Si es el lateral Específicamente Afectado Tiene que estar Solo sentado En la camilla Y izquierda A derecha Porque eso Es eso Se vaya Mareo O se vaya Mareo Apoyas Todas las membranas En el lado Provoca Tres síntomas ¿Cuál es el? Vértigo 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 Se exorbe No Desaparece ¿Por qué? Esto se produce Por un cambio agudo Del líquido Entonces cuando ese líquido Se reabsorbe Se va El paciente Mejora completamente ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que no sabemos Por qué No hay una causa Específica Por la que pase esto Si es porque Hay mala reabsorción O mucha filtración No estamos seguros Pero sabemos Que se debe Al exceso de líquido Entonces Si hay mucho líquido ¿Qué le pedimos? Que tome Mucho Líquido Y además ¿Qué? ¿Qué lo debería tomar? O comer ¿Por qué? Porque la sal Absorbe Así Quiero no ver Entonces Lo mejor sería La restricción De líquidos Y sal También podemos Dar teorenticos Al que es Establemente controvertido Porque dañan el oído De la misma manera Y en tiempo de crisis Se dan De las enfermedades vestibulares Ya vamos a hablar de eso La neuronitis vestibular Eso es por una inflamación Del nervio vestibular El ganglio vestibular O el ganglio de escarpa Generalmente asociado a virus Ya sea por el citomegalovirus O el virus de la parodilitis Cualquiera de estos puede afectar Es el más feo Su mareo Puede durar Días Puede Es un solo episodio Donde el mareo Es tremendo Con náuseas Con vómitos Con Con diaforesis Sensación de muerte Y es el que más Nos confunde Con problemas Centrados ¿Bien? Entonces tenemos Que hacer unas pruebas Exencionalmente buenas Para distinguir Periférico De escarpa En algunos casos Es buena una valoración Neurológica Incluso topografías O resumenes ¿Ya? Este cuadrito Les va a ayudar A distinguir El tipo de vértigo Según el tipo de patología Sáquen una foto mental ¿Listo? Y los vértigos centrales Pues hablando ya Hemos dicho Son hemorragicos Isquémicos O tumorales Siempre son del cerebelo Del puente El puente Angloportocerebeloso De la línea media ¿Bien? Eso les enseñará El biológico Y este tipo de cuadrito Es mucho más bonito Para distinguir Un vértigo periférico De un vértigo central Sáquenle otra fotita mental Listo Muy bien Ahora Lo último Es que hace mucho tiempo Se ha desarrollado Este protocolo Porque cuando hay Accidentes isquémicos Es muy difícil Que la tomografía O la resonancia Me dé resultados En las primeras horas No se ve Pareciera que no hay nada Y a los dos días Si se ve algo Cuando ya está muerto Entonces el protocolo HINDS Nos ayuda mucho A hacer Un diagnóstico diferencial Más que todo Con un ACV De la arteria cerebelosa Postal inferior Síndrome de Valencia O Wallet Para los que les gusta HINDS Quiere decir que Sumamos la prueba De HIT La búsqueda Del listacus Y el test de SKU Muy bien Si esto me sale Negativo Esto me sale Vertical Y esto me sale Positivo 99% seguro Que es Seguro ¿Bien? Si esto me sale Positivo Si esto me sale Unidireccional Y esto me sale Negativo Ya 80% De que es Periférico ¿Bien? Es una ayuda Bastante grande Solo con sus manos Y sus movimientos Depende mucho Del operador Si no lo saben hacer O no saben reconocer Los resultados Allí es donde falla Esta prueba ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? Paciente con mareos Yo estoy casi seguro Que es muy difícil Que a ustedes Le curen el mareo Si es por una pulvería Si es por un FPP Y no saben Hacer las reuniones O es por alguna otra cosa Va a ser muy difícil Que puedan curar La causa específica ¿Bien? ¿Qué pueden hacer ustedes? Aliviar Los síntomas Entonces usamos Sedantes vestibulares Los sedantes vestibulares Se basan Más que todo En inhibir Neurotransmisores ¿Ya? Hay sin fin De sedantes vestibulares Difenidol Difenidol Metaistina Dimenitrinato Metocompramida Onda centros Meciclina Hay un montón Ustedes buscan Ir de todo El que les dé la gana Pueden dar Y les va a servir Y les va a servir Para aliviar Pero cuando hay una crisis Donde el mareo Es tremendamente El arma fiel De todo Siempre va a ser Día semana ¿Bien? Intramuscular Endomenoso Solución Como ustedes gusten Esto no solo duérmelo Y no duerme Todo Entonces al despertar Va a tener Más claridad Y esto Ya le pueden dar El tratamiento Por vía oral ¿Bien? Para su casa Para que luego Ya pueda ir Con el motorrino Con el médico Que corresponde ¿Bien? Eso nomás Muchos Pueden ir Si son libres